Ah, mira Vale Ya nos volvemos a encontrar Geralt de Rivia Ser bienvenidos a un nuevo episodio de Soul Calibur VI Yo soy Magistra Marius Y vamos a enfrentarnos a Geralt Otra vez tú Tiene gracia Nunca pensé que pasaría aquí el tiempo suficiente para hacer contactos Y hacer daño en la garganta al final Geralt me saludó desde su asiento junto a un anciano sonriente en el templo de piedra Cuando le dije a Geralt que ya no esperaba volver a verlo asintió Tampoco amigo Yo tampoco ¿Qué piensas de Mitsurugi hermano? Es tan duro como un hombre lobo Y no capta las indirectas Me persiguió por todas partes Sería un buen brujo Tras el tono despreocupado de Geralt percibí un aire de diversión ¿Qué haces aquí? He venido a aprender la manera de abrir una portal Vale Para ir un camino de vuelta a mi plana Es que me parece extraño Una portal Pero los hechiceros de este mundo Bueno Es difícil encontrar alguno que sepa lo que se hace Casi me rindo hasta que encontré a este anciano Cuéntame sobre tu mundo Siento decepcionarte pero no es muy diferente a este Solo que hay más monstruos y más magia Me hizo darme cuenta de que mi tierra tenía que cobrar De que mi tierra tendría que cobrar más No creas, ¿eh? Gerardo Tanto tú como mi amigo Sois entidades que trascienden la lógica de este mundo Sí, yo soy un poco Merisú, la verdad No hay mejor rival para poner a prueba el poder que hay en tu interior Os recomiendo entrenar juntos Los brujos no trabajamos gratis En cualquier caso, le debo una a este tipo Así que estudia de suerte No vas a durar mucho Va Sí Entiendo lo de tu estilo Que está basado en el estilo de lucha con espada... Eh, de Prusia De Bielorrusia No sé Polonia, Polonia Ya, 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 ya Perdona, 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 tío Que iba de broma Ay Ah-ha Que sí, que sé que su estilo de combate es el estilo Un estilo parecido al de... bueno Con la mano así sacada O sea, utilizando la espada bastarda con una sola mano Pensaba, a lo mejor es un estilo un poco estúpido Ahí Aquí Como tiene la espada Como... Como estaba diciendo Tiene una... Tiene una espada en una mano Cuando podía estar utilizándola con dos Pero luego me doy cuenta Necesita la otra mano para lanzar hechizos Mal vamos Oh Tío, podías haberlo bloqueado La verdad es que mola bastante cuando no tengo armadura Lo siento Vale Pues ya... He terminado Por ahora Interesante combate Tío, has estado dándole todo el rato a cuadrado ¿Por qué? Tu viaje ha sido largo y arduo, Gerardo Me llamo Gerard No, 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 no No me entiendo Da igual Pero el poder que has exhibido aquí hoy me ha demostrado la profundidad de tu fuerza y resolución Espero que continúes recorriendo tu camino y forjes tu propio destino El destino se puede cambiar, igual que yo he cambiado de voz desde hace varios vídeos Me pasé la noche en el templo Por la mañana, Gerard me dijo que regresaba a la fortaleza en la que nos conocimos y me despedí de él Ahora que lo pienso, supongo que el tiempo que he pasado en tu mundo no ha sido tan malo Dile a Mitsurugi que lo derrotaré la próxima vez que lo vea Dudo que lo haga, pero bueno Claro tío, métete en el espíritu de este juego, el espíritu de lucha O espadas de acero y plata Vale, el siguiente es este de aquí En busca de fuerza Este es el mismo, ¿no? Lo de los canallas Vale Vamos a explorar el área circundante Vamos a ir aquí A por Mitsu Estaba pensando Mitsu Pero de Mitsurugi Pero esto también se puede utilizar para Mitsu de Yotshimitsu Vale Defensor Vamos a seleccionar a un mercenario Tenemos a Christopher aquí listo Con una comida que podemos elegir A por ellos Cuando estaba montando guardia a la entrada De repente escuché el clamor de la batalla en el interior de la aldea Parecía que los bandidos habían iniciado el ataque Tal y como el alcalde había predicho Me apresuré para ofrecer ayuda Pero entonces un hombre con la espada desenvainada Apareció delante de mí Tú, idiota De todos los lugares en los que podías hacerte el héroe Tenías que elegir esto Al escuchar su voz Me di cuenta de que era el bandido Con el que había hablado la noche anterior Me considero un hombre de buen cuido La mayoría de la gente acepta mis ofertas Y la mayoría de gente recuerda mi voz Y no le pone otra Pero supongo que contigo me equivoqué Así que muere Vale Vamos a luchar entonces Venga Christopher Tú primero Dice Señor por favor Que puede usted derrotarlo ¿Por qué no combatimos juntos Y le vencemos juntos? No, no, no Hay que ser caballeroso Uno a uno Dale Christopher Venga que tú puedes Tío ¿Qué ha sido eso? Buena Christopher Dale Venga ¿Qué ha sido eso? Dale fuerte Pero no dudes Pero dale Venga Buena Nada Christopher Así Así Christopher Au Así No Así Christopher Así Si se mata Si se mata Vale Ahí he hecho el tonto Me he esquivado Adiós Así Christopher, así se combate, cachis en todo La próxima vez le pones más ganas Christopher, en serio Maldita sea, eres muy fuerte, pero más te vale que esta victoria no se te suba a la cabeza El tesoro sigue siendo mío El bandido se dio la vuelta y rápidamente fue en dirección hacia el templo Lo seguí de inmediato Está ahí interesado, ¿eh? Cuando llegué, vi a varios hombres inconscientes tendidos en el suelo delante de la cámara abierta Por la ropa que llevaba eran tanto guardas como bandidos Y entre ellos también estaba el bandido de antes Al acercarme me percaté de que Yoshimitsu se encontraba dentro de la cámara Menuda farsa tan burda Aquí no hay más que un vil tesoro mancillado por la sangre de gente inocente Ninguno de los que están aquí es digno de él Dentro de la cámara había desparramadas una gran cantidad de pepitas de oro Y Yoshimitsu tenía en su posesión unas cuantas Shikisoku 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 Ah, no Me ha cegado Es que si pone la pantalla en blanco de golpe Antes de que me diera cuenta Yoshimitsu había Yoshimitsu había desaparecido con el oro El eco de su voz aún resonaba en el vacío Si deseas saber más Sígueme Aunque no sabía qué quería decir Pretendía descubrirlo Así que ateé a los bandidos Y decidí ponerme en marcha Hacia el lugar que Yoshimitsu me había indicado Yoshimitsu 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 Nivel 78 ya ¿Qué demonios? Vamos a terminar esto Cuando llegué a la ubicación que Yoshimitsu había mencionado Solo su voz me dio la bienvenida Os aplaudo a ti y a tu deseo Por querer saber la verdad Pero he de descubrir si el compromiso de tu corazón Muestra hacia la verdad El compromiso que tu corazón muestra hacia la verdad Es puro o no Le pongo así voz extraña porque así es como habla Yoshi Mitsu Mitsu Yoshi Yotsu Mishi Vale Perdón Ahí no sé qué me ha pasado He tenido un lapso Tú y tu brazo mecánico Y tu habilidad Y tu habilidad para atacar Exacto Buen golpe de lucha libre Compañero Vale Creo que este Esta vez me gana a mí ¿En serio? ¿En serio? Ha hecho trampas Te había quitado la vida Ha hecho trampas Y tan back against the world cup Cabrón Te vas a... Au Vale me ha quitado todo lo que Iba a usar Me ha hecho lo mismo ya tres veces ¿En serio? No me he dejado matarle ¿Qué está pasando aquí? Vale ¿Qué está pasando aquí? Lo siento Pero tengo que saber Qué está pasando Ataques de alma Ataques de alma Pero quieres dejar de hacerme lo mismo Pesado Mis pantalones Oh mierda No me he dejado Venga Es que me va a matar Y lo he gastado Lo sabía Es que me va a matar Me va a matar Y no puedo hacer nada Porque solamente le puedo matar Utilizando ataques de alma Y he gastado Mi medidor de ataques de alma Y es que encima me lo quita Me quita el medidor Au Ay Aquí Pero es un pesado Es que encima Algunos de sus ataques Me quitan la barra de vida Y eso no me interesa Ya está Uno menos Y me ha quitado Será posible Y es que encima me roba De la De mi energía Será posible Estoy hartito Estoy hartito de ti Yo sí Completamente Serap Estoy Utilizando bandanas Para Bandanas Banderas Lo vas a enterar cabrón vale se va a poner pesado lo siento pero es que no voy a terminar este vídeo hasta que no le mato ven aquí si lo sé los combos no son combos maestros especializados en el combate ya está uno menos yo no puedo utilizar energía pero él puede utilizarla todo ¿por qué? primero porque si yo intento si yo intento atacar puedo gastar energía y él me puede quitar mi energía me he quitado energía otra vez al menos tengo un poco más de energía ahora que me fijo eso que tiene ahí es una wakizashi ¿no? en la cintura y ahora no te utilizas una katana me hace pensarlo había un espadachín especial no aquí había un espadachín mira moto musashi creo que era que utilizaba un estilo con dos armas no puedo me va a ganar no 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 esto no cuentan lo siento lo siento me estoy picando un montón esto no cuentan como victorias porque no estamos luchando de una manera justa en serio bueno si a lo mejor he exagerado un poco si que estamos luchando de una manera justa yo tengo más nivel que él y le quito mucha vida solo con golpearle un par de veces y en y y y y y y 않고 y ¡Hala! Uno menos Me ha quitado mis pantalones Estoy desnudo, estoy completamente desnudo Veneno No se puede bloquear el veneno, vale Ahora que lo pienso Este tío es como Tobi Si lo pienso ¡Hala! Ya está, ya está Tobi, de Naruto Que sí, que parece muy Muy inocentón Y muy cómico Pero luego te enteras de lo que pasa De verdad, lo que pasa por su cabeza Y dices Este tío puede ser peligroso Y lo acabo siendo Mi filo puede detectar Aquellos cuya sangre está manchada Por el deseo Pero parece que tú no eres lo que mi hoja busca Muy bien Entonces tienes que saber esto Yoshimitsu sacó una figura de entre las sombras de un árbol Para mi sorpresa se trataba del alcalde Yoshimitsu lo cogió por la cabeza Y le dio la vuelta a la espada Y la puso delante de los ojos del hombre ¿Qué eres? Tú, villano Mira mi espada Revela lo que has estado ocultando La espada de Yoshimitsu empezó a emitir una tenue luz Mientras los ojos del alcalde se apagaban Somos esclavistas Nos apoderamos de la aldea Y entonces el hombre empezó a contarnos una espantosa historia El alcalde dijo que los habitantes originales de la aldea estaban todos muertos Ya que tanto él como sus compañeros esclavistas los habían asesinado para ocupar su lugar La aldea, aislada gracias a las montañas Era el lugar perfecto para comprar y vender Tanto bienes robados como esclavos Todos los beneficios que los esclavistas conseguían Se almacenaban en el templo Y los bandidos que atacaron la cámara Eran conscientes de ello Después de que el hombre acabase de contar su historia Yoshimitsu lo atravesó con su espada Tanto los que buscan proteger el tesoro Como los que querían robarlo eran salvajes sin corazón Que se habían extraviado de la senda de la rectitud El cuerpo sin vida del falso alcalde Dio un golpe en seco contra el suelo Cuando levanté la vista del cadáver Dí que Yoshimitsu había desaparecido Una vez más lo único que quedaba era el eco de su voz Tú que has obtenido un gran poder Que senda recorrerás ¿A dónde te conducirá tu corazón? Su voz se apagó dejándonos solos a mí y al cadáver del falso alcalde ¿Vale? Y aquí terminamos el modo historia El ninja mecánico original Como hablé hace un tiempecito Con un Con un colega Hay tres Yoshimitsus En toda la saga de juegos Está el original Que va desde el 1 al 4 El sustituto Que mató al Yoshimitsu original Y se convirtió en el segundo No Sí, en el segundo Yoshimitsu Y después en Tekken hay otro Yoshimitsu Bueno, después de esto Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo